Hola como estas? Bienvenido al canal, hoy te traigo esta increíble nave que es de Master Universe que es de He-Man y su nombre es Green Raiden y bueno esta hecho por Mattel, la hizo Mattel y es una increíble nave que esta dentro, es nueva del 2021 y es un reto play y de comparar con la nave que salio primero la vintage por decir y bueno esta seria una pequeña caja que vamos a hacer, un pequeño unboxing que vamos a destapar para verlo bien por dentro, lo primero que les voy a mostrar seria la tarjeta que viene aqui arriba miren nada mas quien es, He-Man de Master Universe, pero no trae He-Man esta cajita, viene solamente la nave, lo que trae aqui es un accesorio para que se pueda parar la nave y estar en el aire es un pequeño display de stand, y bueno ese seria lo que trae esta pequeña cajita, vamos a dar inicio a abrirlo, espero que te guste este video, comencemos lo primero que te voy a mostrar es la increíble tarjeta que viene aqui arriba, miren nada mas, es parte de la caja, su nombre es Master Universe y su nombre de la nave es Wind Raiden es la nave que salio hace tiempo y esta haciendo su aparición nuevamente en este año del 2021 y esta seria la cajita, la que vamos a destapar y vemos de este lado el castillo de Grayskull con Stratos que va volando tras unos pequeños monstruos que estan ahi, a ver si se pueden ver ahi estan, son dos monstruitos que se quieren apoderar del castillo y ahi esta Stratos para salvar el castillo y bueno esta seria la nave que vamos a destapar ahorita, vemos que de accesorios trae una pieza para ponerlo en el aire un pequeño display, el que no incluye es He-Man, He-Man no viene de esa parte y vemos el pequeño display que esta de este lado y es un reto play de esta increíble nave y de este lado vemos a Manatron que esta peleando con Beastmen y Merman que estan ahi, miren el automovil que esta estan en una montaña peleando y miren nada mas por aqui atrás como viene esta increíble tarjeta vemos la nave que esta aqui estacionada y vemos a He-Man con Tila y Manatron que estan ahi peleando cuando vemos una nave nueva, esta de este lado que es de Skeletor no sabemos si va a salir esa pero ahi vemos a Skeletor, a Beastmen, la ranita y otro hombre que anda por ahi y el castillo de Greyskull y hasta aqui atrás vemos a otro que se ve como Zodak, es otro y esa seria la nave y bueno aqui abajo vemos las otras piezas que vienen vemos como se usa la nave, vemos que dispara aqui la pieza y aqui le damos vuelta para girar y recorrer y lo podemos empujar y vemos que esta este volando en el aire ahi y aqui vemos que esta parado en el castillo de Greyskull, ahi vemos que ahi va a ir en el castillo listo para volar y salir a combatir y tambien vemos las piezas que ya algunos ya nos llego el castillo, aqui tenemos un castillo y vemos a Sorceres ahi de pies como siempre cubriendo el gran castillo y vemos las piezas que salieron en una edicion especial que son los Varu Armon He-Man y Varu Armon Skeletor que salieron en una serie especial con partes extras, tambien vemos aqui a Ordak aqui abajo que tambien es del 2021 y tambien es en una edicion especial que viene con unas partes en su tarjeta y la nave que vamos a abrir en este momento y bueno esa seria la parte de atras bueno eso es todo por fuera de la caja, ahorita vamos a dar inicio a abrirlo para ver como viene esta increible nave realmente si por fuera se ve muy bien vamos a ver como se ve por dentro y despues la vamos a comparar con la primer nave que salio para ver como vienen de diferentes y compararlas un poquito y ver los pequeños detalles que tiene una y de otra bueno ya tenemos aqui la increible nave para armar la Wind Rider y bueno vamos a ver primero el manual como viene aqui el manual nos esta mostrando las instricciones para futuras, lo podemos armar a futuro bueno lo primero que vemos aqui es la aleta de atras para poderse dirigir hacia donde va y vemos las dos aletas que trae una mini computadora pequeña y una que es como una roca donde va la base para poder poner esta increible nave y aqui atras nos dice como armar la primera va a ir aqui atras las segundas van a ir aqui conectadas y aqui vemos para poner la base como va a ir puesto la computadora y con su base y aqui vemos como quedaria que iria pegado hacia la nave aqui vemos que entra He-Man ya en la nave pero no trae He-Man es esa parte y aqui vemos su base que va hasta poner con su arpon que va aqui de este lado solo hace click y vuela o algo asi y tambien de este lado vemos el click que hace para que vuele y por ultimo tenemos ya todo formado y vemos donde va en el castillo de Grayskull aqui vemos que va parado con la nave esta realmente increible y vamos a dar inicio a armar esta increible nave vamos a armar esta increible nave y vamos a poner como van diciendo las indicaciones que esto va aqui arriba esta seria la primera que vamos a poner y luego los segundos que vienen siendo estas alitas esto lo que me gusta es que ya viene mas reforzada la primera venia un poco mas frágil y siempre se rompian de este lado las aletas y aqui se cuarteaban por la calor pero estas vienen un poquito ya mas reforzada viene mas grande y vamos a ver si entra bien aqui hasta donde entra hasta donde nos va a permitir que entre con nomas un click ahi esta es un click nada mas yo creo que viene un poquito mas reforzada aqui metemos la otra que es otro click ahi esta y ahi esta la nave esta seria la nave y bueno la voy a empezar a mostrar este es el boton para que vuele esta cosa este se pone asi y vuela y con este le damos vuelta para recogerlo y volverlo a poner a ver tiene por donde se tiene que meter aqui tiene a donde va a hacer click ahi esta asi iria vemos que viene como la otra tambien con su parte de este para alzar el lazo y treina vemos de este lado los stickers que vienen bien puestos de este lado tambien tiene stickers y vemos del lado de la computadora vamos a poder compararla tambien con el otro a ver si vienen igual o viene un poquito diferente de hecho la nave viene un poco mas grande es un poquito diferente ya esa es la diferencia y vemos aqui los stickers de lumbre de fuego de que sale volando la nave la voy a voltear por abajo y miren nada mas las llantas transparentes para que no se vean en el aire y esta seria la nave vamos a abrir la computadora y la base de este lado vamos a despegarlo y lo vamos a colocar de este lado como nos dicen las indicaciones la computadora click click hace dos clicks y esta seria y ahora vamos con la base que va a ir puesta esta seria la base lo abrimos y lo vamos a colocar como nos dice el librito si dice el librito que lo pusiéramos hace click y luego otro click y ahi esta y aqui es donde va a ir la nave los voy a mostrar primero antes de ponerlo que viene en forma de piedra y aqui es como un acero fuerte para resistir la nave y la computadora que es como llega la nave y un radar un pequeño radar que tiene ahi la vuelta que no tiene nada eso es todo de esta base vamos a colocar la nave para ver como se ve con mucho cuidado para no romper nada y aqui tambien va a ser un pequeño click ahi esta y asi queda la nave nada mas asi quedo la nave y este iria en el castillo esta nave ya tenemos aqui las dos naves vamos a hacer las pequeñas comparaciones de las dos y bueno tienen un buen color la otra tambien tiene un buen color me gusta el detalle el diseño que traen por supuesto estan realmente increible el pequeño detalle es que aqui trae un boton y aqui no trae y este se lanzaba nada mas se disparaba solo aqui ya les mostre que dispara con el boton y sale el la pieza volando tambien vemos que gira aqui como este tiene sus dos alas nada mas que aqui les explique que estas se rompian que vienen un poco fragiles y se cuarteaban por la calor que les voy a mostrar de este lado que esta cuarteada por la calor de este lado se cuartean y esto es lo que se rompia fragil que esta y se rompia muy rapido entonces eso hay que tener mucho cuidado la aleta tambien esta un poco fragil que se puede romper pero esta es la primer nave que salio de 1981 y esta es del 2021 que seria la otra nave y bueno asi se ven las dos les ponemos para que se vean la diferencia esta es no tienen mucho diferente se ven las dos igualitas pero no mas que una un poco mas grande una mas chica y esta vemos que viene pintado de este lado estas piezas vienen pintadas y eso no viene pintada y este pues no me llego con los stickers me llego asi la nave me hicieron falta esa la compre tambien este ya usada y asi me la enviaron y bueno lo vamos a ver por abajo como viene la primera que les voy a mostrar seria esta con sus llantas amarillas y la segunda viene asi esta es la primera y esta es la segunda miren nada mas un poquito diferente las llantas amarillas y las llantas transparentes bueno este seria vamos a dar vuelta por atrás esto es lo de atrás que trae este los cuetes aquí y este no trae los cuetes porque no tiene los stickers vemos de este lado la aleta que esta mas grande por supuesto y es igual bien igual que es igual el modelo de la aleta de atrás y este lado es el mismo que el otro y es el pequeño frente de las dos navecitas y esas son las dos naves vimos la diferencia que hay de una a otra y espero que te haya gustado voy a poner el He-Man en la nave nueva es el He-Man nuevo del 2021 y vamos a poner aquí de este lado a Stratos en la Vintage y bueno eso seria todo me encantaron las dos naves la nueva y la Vintage me encanta este espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal comentar compartir con todos sus amigos y hasta la próxima nos vemos